Le pide disculpas a Cuchile, se lesionó Meli. Se lesionó con Pérez, en una jugada que... que entre los dos intentaban dar el pase hacia la derecha, la apertura, y se estorbaron. Ahí, le pegó a Pérez, él. Con la fuerza que le pegaría la pelota, pero ahí, encontrando el tobillo de Pérez. Bueno, el médico hizo el gesto, se va a venir el cambio en Boca, ya se está moviendo Betancourt, también se está moviendo Fede Carrizo, qué tema.